Me llamo Sandra Luz Alvarado, tengo 47 años de edad, soy ama de casa a la vez, lo que más me gusta a mí en sí, en general, es prepararme. Esta experiencia para mí ha sido un reto entre caídas y subidas, porque no fue fácil. Yo siempre decía, yo quiero estudiar, quiero prepararme, quiero hacer algo más. Al principio me daba miedo, porque no me sentía yo segura, decía yo, no lo voy a lograr. O sea, van puros niños, puros jovencitos, o sea, cómo me voy a ver yo en todos ellos, ¿no? Pero después me quedé pensando y dije, no, sí, sí puedo. Y que empecé a buscar mis papeles. Y sí, sí lo logré. Cada examen que yo pasaba, lo pasaba yo con nueve, con nueve, con ocho. Más que un siete quizás estuve por ahí. Pero de ahí en fuera fueron nueve, ocho y diez. Y yo decía, ay, sí, cuando me dice la maestra, ¿qué cree? Ya terminó, lo logró. Después que estaba nerviosa, después que creía que no lo iba a poder lograr, lo logró, sí lo hizo. Ya ve, dice, ¿qué va a hacer ahorita para usted? ¿Qué reto viene? Le digo, terminar la prepa. Quiero terminar la prepa y aquí, si se puede, aquí, aquí. Y si Dios me lo permite, llegar a hacer una carrera. O sea, yo no me quiero quedar en esa parte de que no se va a poder por la edad, ¿no? Y hoy en día quiero decirles a las mamás que dicen, no es que porque tengo cinco, seis chamaquitos o niños, no se puede hacer. Claro que sí se puede. Si uno se lo propone, sí se puede. Lo que me ponga, yo lo hago. Y yo hoy en día quiero avanzar. Y a las mamás decirles, échenle ganas. No se pueden quedar así. Tienen que ser el ejemplo de sus hijos.